Lateral derecho chicos, totalmente gratis y vamos a ver si me sale Ojito que en la primera no me sale, en la segunda no me sale A ver si en la tercera me sale, me quedan 3 chucherías ahí, no me sale No me lo puedo creer, troncos, otra vez, voy a ver pecheo, en la primera no me sale La madre, le voy a dar a la última, me quedan 2, no creo, troncos, no me sale Ahora Increíble, increíble troncos, otra vez, solo me quedaban 5 Y en la última nos sale, lateral derecho, por cero moneditas, gratuito Lo vamos a probar, y esto ya debe de ser una serie en el canal Así es que chicos, dejen su mil de like Si llegamos a 3 mil likes, hacemos una nueva serie, probando jugadores con cero costo O sea que no nos cuestan nada Pero mis queridos cracks, después de que nos salió este nuevo jugador La verdad es que increíble, no me lo puedo creer en la última apertura Vamos en este caso a entrenarlo al máximo Mira las estadísticas de este crack Que la verdad, para ser gratuito, tiene sus cositas interesantes Y lo que voy a hacer es, por supuesto, darle los rangos al máximo de Suárez Suárez, hijo mío, siempre te recordaremos Muchísimas gracias por haber estado básicamente en nuestro equipo Y vamos a entrenarlo al máximo Va a llegar a 104 de... bueno, 104 de GRL Y como ven chicos, ahí estarían las estadísticas La verdad, sinceramente, ahí está 104 al máximo Y chicos, 153 de ritmo 92 de tiro, 126 de pase Agilidad 144 La parte defensiva 124 El físico está en 108 Y como ven chicos, aceleración y velocidad de sprint Tiene cositas muy pero muy interesantes Para estar gratis, o sea, para ser un jugador totalmente gratuito Lo veo muy pero muy interesante Y sobre todo chicos, tiene alto en ataque y medio en defensa Con lo cual, está casi equilibrado por ahí Así es que para que lo tengan en cuenta Y pues chicos, habrá que probarlo Tiene estadísticas brutales este señor Así es que vamos a someterlo a las pruebas A ver qué tal va Comenzamos a probar al nuevo ya un lateral derecho Que chicos, yo sinceramente Por las estadísticas que acabo de ver Puede ser uno de mis laterales preferidos del juego Al menos que a día de hoy no tengo Ok, estaba pensando en fichar a Hakimi Con lo cual, vamos a ver qué tal va Ahí está ya un troncos Ahí está ya un, búscalo a ya un Ahí está, yo no quiero ver Mira, 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 mira Ahí está, por supuesto A ver, es muy ofensivo este lateral Con lo cual, chicos, habrá que ver Mira ahí los pasecitos Cuidado con el rival Y ahí está A ver, bien ya un Mira, mira, mira En el cuerpo a cuerpo Bien, yausito Querido, ganándole ahí Al delantero de mi rival Por lo pronto ahí La velocidad me está gustando Claro, tiene demasiado buen ritmo Con lo cual, chicos Cuidado, mira, mira La velocidad como pica ahí Y vamos con Leo Messi Inmense Messi Inmense Messi A ver si podemos meter el primero Mbappé Hijo mío Salimos tocando Y nuevamente con Yao Me gusta la velocidad La velocidad me encanta Mira, mira La velocidad Ahí está En velocidad Mira, le va a ganar A ver, en el cuerpo a cuerpo Te quiero ver Asiste la Messi Asiste la Messi Bien Vale, vale Vamos a intentar hacerle gol Vamos Leo Messi Inmense Messi Inmense Messi Ahí con calma Salimos tocando con Don Killian El pase para Lucho El pistolero tronco 65 minutos Y apareció Don Lucho Suárez Para meter el golazo Ahí, que golazo Vamos El rival ahora Está obligado A salir a meterme gol Chicos Y ojito Que el rival También tiene a Yao Mira, ahí está Yao, Yao O como quieran llamarle Cuidado con el rival Y nos va a atacar Uy, 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 uy Se viene gol del rival No Ahí se quiso cancherear Vamos Yao A ver que vas a hacer Hijo mío Buena la presión Ahí con los dos Bien Arquero Hay arquero Chicos Hay arquero Vamos por el segundo Lo liquidamos Vamos a liquidarlo Vamos a intentar No me lo puedo creer Bien Arquero En la última vez Iba a pechar Troncos Iba a pechar Por favor Que no me haga gol de cabeza Demasiado Milagro 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 Le vamos a dar a Yao Y vamos a ganar este partido Chicos Vamos a ganarlo Con suspenso No me lo puedo creer Casi pecheo Buena intervención Del portero Y Yao Por su lado No ha dejado pasar una Prácticamente Así es que Vamos a probar Un partido más Vale chicos Salimos Segundo partido de prueba Y salimos desde atrás Con Yao Mira A ver Vamos a ver Que vas a hacer Yao Mira es que Yao Tiene una tranquilidad Para salir desde atrás Y vamos con Gullit Apóyate Gullit Apóyate Y ahí está Y mira como pasa Mira como pasó Yao Y ahí está Yao Apóyate Buen pase Para Gullit Y si metemos gol de cabeza Niño rata Frank Niño rata Frank No me lo puedo creer Eso me pasa por niño rata A ver si le presionamos Rafael Toloi Rafael Toloi Que llegó para quedarse Y la va a tener Roberto Carlos Cuidado Salimos tocando Rafael Toloi No hagas barba Bueno Rafael Toloi No gana ahí Bien Robertito Carlos Y salimos desde atrás Y la va a tener Yao Otra vez Y mira la velocidad La velocidad de Yao Con el niño Torres Es que va a ganar Yao Troncos El pase para Leo Messi Y sigue avanzando Yao Se va Yao Se va Yao Y a ver Lo viste a Leo Messi Solo es un golazo Si lo hacemos Es un golazo Búscalo Apóyate Yao llegó No Yao no La madre El control ahí Troncos Vamos Lucho A ver si podemos meter el primero Salimos tocando Apóyate con Yao Leo Messi Es que Yao tiene que ir arriba Yao tiene que ir arriba A ver en el cuerpo a cuerpo En el cuerpo a cuerpo No le van a sacar fácil el balón Ya te digo yo Yao Tiene sus cositas Salimos tocando Ahí está Apóyate con Lucho Suárez Luchito me ganó ahí La madre Vamos Don Kylian Mbappé Pase de Lucho Suárez Chicos Vamos Estamos ganando ahí Mira Mira el pasecito Que tal pase Control de pecho Y para adentro Let's go Vamos Yao Búscalo Y ahí está Yao La velocidad Te quiero ver Yao Ahora si te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Y en velocidad gana Es que en velocidad gana Un buen centro Ginola No No me lo puedo creer Quería hacer un gol ahí de cabeza Con asistencia de Yao No me salió Y vamos a ganar Rudiger por supuesto Y Yao El pase para Leo Messi Eh No La madre No 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 me lo puedo creer Troncos En el set Eso me pasa por no asegurar los goles Es que Roberto Carlos ¿Qué haces ahí hijo mío? Mételo el pie De una Oh Yao Hijo Se lo tragó Yao Iba a ser el héroe Troncos Iba a ser el héroe La madre Y bueno Ahí está Yao Apoyando en defensa Chicos Menudo Mira menudo jugador Como gana ahí en el cuerpo a cuerpo Y se va a acabar el partido Acá se va a acabar Bueno chicos Dos partidos jugados Uno ganado Uno empatado Y casi nos da la victoria Yao Vamos a dar unas conclusiones Bueno chicos Para ser un jugador Que te va a costar Cero moneditas Yo creo que cumple Rinde A ver No vamos a pedirle En este caso Que hagan maravillas Como los laterales Más tops del juego Pero chicos Cumple y rinde Con lo cual Mis queridos cracks Ya depende de ustedes Si lo quieren sacar Me parece muy interesante Esta carta Y yo me lo voy a quedar Sin duda alguna Es mejor que el Suárez Que tenía Y chicos Tiene buen ritmo Buen físico Y han visto la velocidad La verdad es que Una locura Dejen su humilde like Ya saben 3000 likes Y seguimos trayendo jugadores ahí Que no valen nada Y ustedes lo puedan sacar Gratis Música Música ¡Gracias!